No se como se graba No se como se graba No se como graba Uy como se ve, que bien Miren Miren A ver si la niña se va a asustar Irene se va a dar un gine Ella está acostumbrada Que Irene no pase la primera Irene no lo sabe No, tampoco No, si no, lo que se lo casca A lo mejor no Si, se le escapa Que le va a echar Que le va a dar un jamacuco Le va a dar un perreque No, pero sobre todo a la niña Maravilla No veo No veo No veo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Feliz, cumpleaños feliz! Que deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Feliz, cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Qué mal! ¡Qué bien lleva los 50! ¡Yo quiero llegar a los 50 como ella! ¡Qué bien! ¡Qué bien lleva los 50! ¡De verdad! ¡Mirate, Diego! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vaya mi tamaño! ¡Jajajajaja! Que motivaciones importantes ¡Jajaja! 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 ¡Yo te compréis ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.